Hola amigos, ¿qué más? Soy Monquiel Grande y en el día de hoy les voy a mostrar el recorrido desde Santa Rosa del Sur hasta Aguachica yéndonos por la vía de Piedra Candela. Entonces vamos saliendo acá desde El Mirador, estamos acá echando gasolina en el carro para arrancar y les voy a ir mostrando pues parte de lo que es todo el recorrido, ¿listo? Chigüiros, capibaras, ponche, como... Listo y vamos saliendo de acá, entonces vamos a mostrarles un poquitico, mire, acá está la salida de El Mirador que estaba allá atrás, vamos arrancando aquí, calculamos que el trayecto se supone, deben ser por ahí unas 2, 3 horas máximo, igual te vamos a ir registrando, aquí ya estamos por la salida, aquí a la Anticoquea la Toscana, así que bueno, no voy a grabar tanto esta carretera, pero sí les voy a ir mostrando todo el trayecto. Ya vamos aquí en la Y de San Blas, mire, aquí vamos en las camionetas, esta Y, aquí, para allá, nos lleva para San Blas, nosotros venimos de Santa Rosa y lo que vamos a seguir es derecho para allá, ahorita les muestro dónde doblamos para coger la vía Piedra Candela. Aquí ya llegamos a la Y de Cimiti, mire, aquí a mano izquierda para Cimiti, a mano derecha para San Pablo y nosotros vamos a seguir derecho, listo a la vía que va hacia el cerro de Burgos, listo, entonces, ya está la vía de San Pablo, no por esa, sino que vamos derechito. En esta parte ya es donde doblamos para Piedra Candela, miren, allá viene la carretera, ahí viene la otra camioneta y por aquí doblamos. Ahora, hay que aclarar que toda esta carretera acá es destapada, entonces yo voy grabando ahí de a pedacitos para que vayan mirando cómo es el asunto, listo. Creo que hay como dos o tres pasos del río, entonces yo ahí les voy a ir mostrando un poquitico de lo que es. Listo, mírenlo, eso es sola, sola, sola trocha por ahora. Este video es patrocinado por Monkis Technology, empresa líder en soluciones tecnológicas en el sur de Bolívar. Nos especializamos en la venta de suministros, equipos de cómputo, impresora, redes o software, además de ofrecer servicio profesional garantizado sobre dichos equipos. Nos pueden encontrar frente al parque principal en Santa Rosa del Sur o nos pueden contactar a cualquiera de nuestras líneas. Continuamos. Y aquí ya vamos llegando a lo que es el río, miren, toda esta parte de la carretera, pues la verdad está en buen estado, o sea, pues no es que esté pavimentada, pero pues está bastante transitable, teniendo en cuenta que por lo menos el carro en el que vamos, pues está pequeñito. La camioneta de atrás, pues esa sí va más cómoda porque es más grande. Pero vean, ya estamos aquí cerquitica. Por allá a lo lejos creo que se alcanza a mirar, ahí está lo que es el río, es el primer cruce que vamos a hacer. Y por aquí a la derecha no se vayan a confundir porque hay unas carreteras. Yo una vez me metí por allá y me pegué una perdida ni la tremenda. Entonces siguen por acá, la verdad, miren, les voy a mostrar la carretera un poquito cómo está de bonita, miren. Ahí la pueden ver. Y aquí ya en Toyota vamos a cruzar el río y les voy a mostrar. Miren, aquí esta vaina está ya todo preparado como para echar pavimento. Bueno, aquí no, pero allá atrás sí te dicen, mira, todo está ya preparado para echar pavimento. Entonces esta vía se está acondicionando. Pues estaba muy bien arregladito, ojalá sea para echar el pavimento pronto, porque sí hace falta, la verdad, que haría una vía muy, muy apta. Listo, ya llegamos aquí a donde vamos para el ferry. Bueno, el ferry porque lo que hay que cruzar es el río aquí nomás. Acá viene una camioneta y el otro carrito. Bastante polvo, pero pues la carretera está bastante, pues la verdad, está en buen estado. No está tan deplorable. Y este es un ferrito chiquito. Es pequeñito, entonces apenas para que pasen los dos carros y no tenemos que esperar mucho. Voy a irme acá a un ladito para grabar un poquito, para que vean cómo lo encaramamos. Ya embarcamos los carros, hay que esperar que a las 12 y media arranca pues el ferry, o si se llena antes, pues arrancamos. Ahora pues vamos a esperar, ya sea que se llene o no, a las 12 y media pasamos. Estaba mirando acá el río y pues no es tan ancho. Bueno, sí, obviamente es ancho. Aquí a ojo de buen cuero que le ponemos unos 50 metros aproximadamente, 50, 60 metros. Entonces sería bacano que hubiese un puente ñón ni pasara uno derechito. Aquí acabo de llegar un camión con el cual vamos a completar el viaje. Miren, es un camionzo de siempre grandecito y vamos a subir acá. Bueno, les iba comentando, mientras subo en el camión, acá el ferry sale cada media hora dependiendo de los vehículos que hayan. Entonces, por ejemplo, si hay, no sé, solamente un carro, igualmente el ferry arranca. Si hay dos, tres, cuatro, pues el ferry va a arrancar dependiendo de los carros que haya cada media hora. Ahora, por ejemplo, acá llegan otros carritos, pero yo sí creo que les toca esperar porque ya no caben. Ya estamos completos los dos carros pequeños y el camión. Pero pues darán la vuelta y regresaremos. La vía por la que veníamos ahorita, todo está en el proyecto de pavimentación. Entonces, todo eso se supone que va a estar pavimentado completamente. Y aquí, esta parte, pues ya de aquí para allá hasta Morales se va a construir lo que es la vía. Esto sí aclaro que no vamos a ir directamente hasta Morales, sino que vamos a pasar por Puerto Mosquito. Nos dijeron acá las personas de aquí del ferry que es más cortico el camino y que está muy buena la carretera. Igualmente, pues grabaré un pedacito de eso para ir por esa ruta por Puerto Mosquito. No entraremos directamente hasta Morales, que es hasta donde está programada la vía. Entonces, pues bueno, vamos a cruzar acá. Les voy a dejar unas tomitas para que vean. Esto no creo que se demore mucho porque igualmente es cortitico, cortitico el trayecto de este paso del río. Eso debe ser como un brazo de magdalena, supongo yo. Entonces, vamos a ver. Ya cruzamos. ¿Qué polvero tan hijo de madre que hay acá? Pero ya están empezando a descargar los carros. Uy, si yo me llené en chancletas y me llené, fue las patas de tierra. Miren cómo está el polvero. Ahí quedaron las huellas pintadas. Ya vamos llegando. Sale el camión y salimos ya nosotros en los vehículos que venimos. Listo, continuamos el trayecto. Aquí ya pasamos por la primera parte del río. ¿Cuánto valió el transporte? 25. Valió 25 mil pesos la cruzada del carrito. Y pues ya aquí vamos derecho al segundo cruce del río. Y después nos dirigiríamos a Puerto Mosquito para poder cruzar. Ya llegamos aquí a una intercepción. Miren, esto está siempre bastante polvo. Y acá donde está este letrero vamos a doblar a mano derecha. Vean, Aguachica, 42 kilómetros. Y nos vamos hacia allá, aquí, aquella dirección, a la derecha. Pues nos indicaron los del ferry y nos dijeron que echáramos a la derecha. Entonces doblamos aquí a mano derecha porque ya mano izquierda es para echar para Morales, pero queda un poco más lejos y en el momento por los arreglos que están haciendo está un poco más fea. Pero entonces vamos a seguir aquí a mano derecha rumbo a Bodega Central y después a pasar a Puerto Mosquito. Llegamos al segundo cruce del río, pero por lo que vemos con estos orazos que hay, está seco, reseco, reseco. Porque aquí normalmente hay una canoa, un ferry chiquito para uno pasar. Pero pues se ve bien esta ocasión esta, miren, completamente seco, seco, seco esta vaina, miren. Vamos por el lado del caño, acá usualmente siempre hay agüita y eso y pues uno pasa ahí también en el ferry. Bueno, ferry o una canoa porque ese es un paso chiquitico. Aquí ya doblamos a mano izquierda y continuamos la ruta para llegar hacia Bodega Central. Miren cómo está eso allá, seco, seco. Miren, acá llegamos a una nueva esquina, a una nueva Y. Entonces aquí doblamos nuevamente a mano derecha. Esta de aquí nos lleva otra vez a Morales, por ese lado. Pero nosotros seguimos nuestro rumbo hacia Bodega Central para después cruzar a Puerto Mosquito. Miren, el señor acá nos vendió paletas. Un poco de mascotas que encontramos por aquí, chigüiros, capibaras, ponche, como los quieran llamar. Pero mire qué montonera, ah, qué hermosura de animales. Mire, vamos a ver si se acabó otro poquito. ¡Eh, chigüi, chigüi! Mire, parecen marranitos y hay una cantidad, mire, por acá hay más, más, más y más chigüiros. Hay bastantes, bastantes. Aunque los miren como calaverúos, tal vez por el clima. Pero miren cómo miran de bonitos. Llegamos a Bodega Central, ya aquí el pueblito. Desde aquí es donde vamos a buscar el ferry para poder cruzar hacia Puerto Mosquito. Miren, aquí viene el carro. Aquí lo que no puede faltar, cantinas, unos billares. Y todo está bonito. Aquí ya pasamos Bodega Central. La bodega está ahí atrasito. Pero entonces tenemos que seguir derecho aquí un poquitico, por ahí unos cinco minuticos. Es donde está el puerto de carga del ferry. Entonces, pues, seguimos acá derecho. Bodega, la cruzamos, no hay necesidad de parar allá nada. Y aquí ya adelantico debe quedar la carga del ferry. Esto ya encontramos acá, miren, aquí esta es la casa donde hay un poco de graneras bonitas. Y aquí vamos a volar por aquí para coger el ferry. Mira, allá se mira el ferry. Eso ya nos pasa de aquí hacia Puerto Mosquito. Entonces tengan cuidado, no vayan a seguir derecho. Sino que aquí, pues, ya miran a mano derecha. Ahí está el ferry. Y seguí uno derechito, derechito, derechito. Vamos a ir hasta allá a ver. Estamos aquí a orillas del río Magdalena nuevamente. Aquí venimos con nuestras naves. Y en ese momento, pues, el ferry se encuentra allá al otro lado. Entonces toca esperar hasta que llegue hasta aquí. Entonces, para hacer un resumen del recorrido que llama hasta el momento. Pues listo, salimos de Santa Rosa. Pasamos a la Y de Cimití. Después llegamos a la Y de... Para doblar a Piedra Candela. Pasamos un ferry. Después seguimos ahí avanzando. Cruzamos el río. Doblamos a mano derecha una vez. Y seguimos, seguimos, seguimos derecho. Llegamos a otra Y. Doblamos otra mano derecha. Hasta llegar a Bodega Central. Que es donde ya estamos actualmente. Aquí Bodega Central queda como por allá. Como a unos 5 kilómetros. Tal vez nos gastamos unos 5 o 10 minuticos de allá hasta acá donde está el ferry. Y aquí, pues, ya estamos esperando. Entonces ese es el resumen hasta el momento. Ya aquí se supone que pasamos. Y podemos echar o bien sea para Gamarra o directamente para Aguachica. Y vamos a embarcar ahora sí. Ya llegó aquí el ferry. No se demoró mucho, la verdad. De hecho, mire, con los dos carros que llegamos arrancan enseguida. Entonces no hay que como tal esperando así bastante tiempo. De que hayan dos vehículos, ya de una vez pasan. Entonces aquí también van bajando. Ahí sí es bastante polvito. Pero bueno, vamos a ir avanzando a la embarcación. Y nos encaramamos. Listo. Y estamos aquí arriba. Este planchón está bastante grande. Es más grande que el otro que nos montamos hace un rato. Y continuamos con la travesía a ver cómo nos va. Listo, vamos a buscar dónde resguardarnos del sol porque está calentando bastante. Y en ese planchón calienta bastante. Mire, ya nos estamos moviendo. Arrancamos, arrancamos. Esto es rapidito. Y llegamos a Puerto Mosquito. Por fin. A ver si fue demoradito, pero ya estamos acá. Como cuánto nos gastamos, como tres horas. Llevamos aproximadamente dos horas. Ya empezamos a bajarnos. Me hicieron la señal de echar para abajo. Calculamos que de aquí a Huachica, que por ahí una media hora. O sea, realmente son por ahí unas dos horas y media. Calculamos que de aquí a Huachica, por ahí unas dos horas aproximadamente. Por ahí una media hora, más o menos. Entonces, la verdad queda bastante cerquita. Mucho más rápido que irnos por San Pablo, ya que por San Pablo es demasiado la vuelta. Ya acá empezamos a desembarcar y seguimos nuestro rumbo. La cruzada del ferry nos costó 25 mil pesos, igual que en el otro lado. Y ya nos indicaron acá en esta parte. Entonces, por aquí para Huachica y por allá para Gamarra. Entonces, nos vamos por allá, derecho para Huachica. Así que continuemos con nuestro viaje. Aquí acabamos de pasar ya por Puerto Mosquito. Y aquí ya está todo pavimentado. Miren, en esta zona, pues supongo yo estará pavimentada hasta Huachica. Que cambio ahora sí, ya no más trocha. Eso digo yo, y ahorita va y tenga su pedazo de trocha. Bueno, si llega a haber trocha, igualmente les digo. Pero miren, ya está todo bien, todo bonito, todo bello. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Bueno, parece que fue bello mientras duró. Bueno, están estrabajando, la verdad. Porque miren, aquí ya otra vez llegamos a trocha. Bueno, trocha no, pero sí ya está estafado. No hay pavimento, están como arreglando. Entonces, sí, es como por pedacitos. Continuamos con nuestra ruta. Lo que había de pavimento era poquitico, mano. Fue una buena ilusión. Fue una fantasía. El resto de todo está en trocha. Pero estaba perfecta, perfecta, perfecta. Porque es que están como arreglándola para echar el pavimento. Entonces, miren que está todo bien bonito. O sea, está muy bien arreglada. Vamos a ver si podemos enfocar más lejitos. Avanzamos otro poquito y volvimos al pavimento. Ya vamos como a mitad de trayecto entre Puerto Mosquito y... ¿Cómo se llama? Y Aguachica. Y esto ya tiene pavimento. Ay, creo que se acabó otra vez. Ah, no, no, no. Todavía queda, todavía queda pavimento. Entonces, vamos a ir mirando a ver si hay más pavimento o si hay más pedazo. Llegamos hasta Aguachica. Esto, la última mitad del trayecto estuvo toda pavimentada. Mira, aquí ya estamos de nuevo en la civilización. Ya salimos de toda la trocha. Entonces, voy a hacerles acá un resumito pequeñito de qué datos hay del viaje interesantes. ¿Listo? Pero bueno, ya llegamos sanos y salvos. Muy bien, amigos. Entonces, les comento. Les hago acá el pequeño resumen. Llegamos aquí a Aguachica. César. Nos demoramos aproximadamente unas tres horas en el trayecto. Pues saliendo desde, obviamente, Santa Rosa. Pasamos por la Lle de San Blas. La Lle de Simití. Hicimos ese recorrido. Bueno, en realidad fueron como tres horas y media. Pero porque no nos vinimos. Paramos en varios lados a mirar por ahí cosas. Entonces, no veníamos como afanados. Pero yo digo que en un paso firme, justo, sin hacer tantas paradas ni perder tiempo. Unas dos horas y media, tres horas, sería lo que nos demoraríamos en venirnos desde Santa Rosa hasta Aguachica. ¿Listo? Yo ahorita sigo el viaje para otro lado. Pero es más o menos lo que es el trayecto desde Santa Rosa del Sur. En este caso, nos vinimos pues en esas camionetas. Venimos en una Duster. Pero también venimos en un Chevrolet de Aveo. Un carro bajito. Sí, la carretera está un poquito maluquita. Pero, sin embargo, el carro llega bien. ¿Listo? Ahora, no hay que meterle mucho peso. Porque, pues, evidentemente, pues, pueden golpear. El carro en el que yo venía, que era el pequeño, golpeó en un par de veces. Pero no fue mucho. Pero el resto, si es una camioneta como esta, perfecto. Ningún inconveniente. En cuanto a los cruces del río, pues, hay dos pasos que nos tocó cancelar. Fueron $25,000 y $25,000. No es, la verdad, muy costoso. En este caso, para un carro. Y hay salida constante. O sea, es constante, constante. No es como que usted llegue y le toca esperar. No, de una hora, dos horas. No, sino que simplemente llega. Espera un momentico. Si hay cupo, arrancan de una vez. Si no, cada media hora están saliendo los ferries con el transporte. Entonces, es bastante sencillo por esa parte. No hay inconvenientes por transporte. Entonces, pues, sí queda decir que ojalá esta vía se termine, se tecnifique, la pavimenten. Y, pues, se le meta inversión. Hacen falta, de pronto, un par de puentes. Que haría excelente porque lo que es la salida a la costa sería mucho más rápida. O sea, no tendríamos que dar toda esa vuelta, que son horas y horas. Sino que no, que cogeríamos Santa Rosa, hora y media hasta Huachica. Y de una vez para la costa. O sea, sería muy rápido, muy rápido hacer ese trayecto. Ahora mismo, pues, nos demoramos siempre bastante por todas estas vueltas, todo este asunto. Entonces, sí sería bueno, de pronto, que las instituciones correspondientes y encargadas le invirtieran a este tema. Sí, la verdad, sería una salida, un desembotellamiento para el sur de Bolívar. Nos afecta a todos. Desde toda la historia, pues, nunca ha existido algo así. Pero sí es bueno que, por lo menos, ya haya una vía alternativa. Ya que su vía, la otra opción sería a San Pablo. Y no, eso son como casi cuatro o cinco horas, por lo menos, para llegar hasta este mismo punto. Entonces, espero este video les haya sido de ayuda. Les sirva de guía, cualquier cosita, pueden dejar un comentario ahí. Se suscriben a mi canal. Y ahí les estaré subiendo contenido nuevo en cualquier momento. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!